Cada vez más vuelos reactivan sus rutas en el mundo. Tras meses de inestabilidad en la aviación y el turismo... ...las aerolíneas y aeropuertos han cambiado sus procedimientos... ...para que viajemos con más seguridad. Esta es mi experiencia viajando por primera vez durante la pandemia. Me voy a Perú desde Estados Unidos. Empezamos este recorrido, ya estoy listo para ir al aeropuerto. Mi primer viaje durante la pandemia y después de ocho meses. En febrero estuve recorriendo Perú y Bolivia... ...antes de que todo el caos de la pandemia estallara en el continente americano. Fue en mi último trayecto que empecé a notar más... ...las medidas de seguridad contra el virus en los aeropuertos... ...y regresé a Estados Unidos donde resido actualmente... ...justo antes de que Perú cerrara sus fronteras. Ocho meses después regreso a mi país tras el anuncio... ...de la reapertura de las rutas aéreas entre Estados Unidos y Perú en noviembre. Yo estoy en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth para ir a Lima. Te piden la prueba negativa del COVID. Los requisitos en cada país varían y para ingresar a Perú... ...debes tener un resultado negativo al examen molecular RT-PCR. El resultado tiene que haber sido emitido no más de 72 horas antes de tu vuelo. ¿Cómo lo especifica la página del aeropuerto de Lima? También necesitarás llenar una declaración jurada electrónica de salud. El link lo encuentras en la página del aeropuerto... ...y asegúrate de que la declaración sea electrónica... ...para que no tengas contratiempos llegando a Perú. Amigos estoy manejando para ir a hacerme la prueba del coronavirus. Ojalá que salga negativa para poder viajar a Perú sin problema. Para poder viajar me tomé la prueba RT-PCR cinco días antes... ...calculando que la recibiría entre dos a cinco días después de tomarla. En Estados Unidos hay lugares como la cadena de farmacias CVS... ...donde puedes tomar la prueba desde tu carro. Ya di mi información así que lo siguiente es tomar la prueba. El costo es 139 dólares pero está subsidiada para la mayoría de personas... ...que residen en Estados Unidos. Al llenar el formulario en internet para sacar la cita... ...sabrás si tienes que pagar o no. Con varias medidas de seguridad un especialista te indica paso a paso... ...lo que tienes que hacer. Pero la parte más incómoda y más importante también... ...es insertar el hisopo en ambas fosas nasales. Se inserta más o menos una pulgada y se dan vueltas. Se guarda todo en la bolsa de seguridad y se pone en el dispensador... ...por donde se hace toda la transacción. Interesante cómo se hace la prueba. Ojalá que salga negativa para poder viajar sin problema Perú ahora. Obviamente que salió negativo por eso estoy a punto de tomar mi primer vuelo en pandemia. En el aeropuerto tienes que seguir los típicos requerimientos... ...como mantener la distancia y tener el tapabocas en todo momento. Hice mi check-in en United Airlines. Pasé el chequeo de seguridad TSA para ingresar a la terminal... ...y fui a la sala de donde saldría mi vuelo. Amigos ya estoy dentro de la terminal. El proceso un poco diferente pero adaptable. Por supuesto en las terminales de Estados Unidos... ...tienen que tener la mascarilla puesta todo el tiempo. Y en los parlantes han estado mencionando varias veces que tienen que hacerlo. En el avión también porque hemos visto algunos problemas que han habido... ...videos en las redes sociales que gente no quiere acatar esta regla. Ahora te cuento voy a volar de Dallas a Lima pero con una escala. Antes había un vuelo directo con American Airlines directo desde Dallas... ...pero no ha sido habilitado, no le han dado el permiso... ...entonces hay muchas opciones para viajar... ...pero yo voy a viajar con United por Houston. Entonces voy a irme de aquí hasta Houston y de Houston un vuelo directo a Lima... ...y estaré llegando en la noche ojalá que todo salga bien. Ya vamos a abordar en un ratito. Lo primero es que el vuelo está lleno así que mi maleta que llevo en la cabina... ...van a ponerla abajo del avión pero me la van a entregar saliendo. Así que al parecer el vuelo está lleno. Una primera experiencia durante estos tiempos. Ya estoy en el avión que está casi lleno. En unos momentos partimos para Houston. Una nueva experiencia viajar así todos con máscara. Con precaución, con cuidado. A ver qué tal. En estos tiempos las aerolíneas tratan de impulsar a que los pasajeros esperemos sentados... ...hasta que llamen a nuestras filas para evitar la aglomeración. Indicaciones que la mayoría de pasajeros seguimos. Así que hola Houston. Estoy yendo a buscar algo de comer porque el próximo vuelo será largo. Y no sé qué tipo de comida hay ahora en la pandemia en un vuelo largo. El aeropuerto intercontinental George Bush de Houston tiene varias terminales... ...y aunque están conectadas tomando el tren Skyway te puedes ahorrar mucho tiempo. He venido al lounge de la terminal D. Dicen que está abierto uno que puede ingresar con la tarjeta de American Express. Para a ver cuál es el procedimiento, cómo ahora sirven la comida y a ver qué tal. Claro hay algunos restaurantes abiertos también pero muchas tiendas cerradas en general. El Centurion Lounge del aeropuerto de Houston estuvo cerrado por varios meses... ...y reabrió con medidas de seguridad en octubre. Cuando uno ya está sentado te puedes quitar la máscara para comer... ...pero uno de los cambios más grandes que he notado es cómo te sirven la comida. Hay alguien siempre ahí permanente en la línea del buffet... ...para que te sirva cada cosa poco a poco. Antes uno podía ir y servirse todo lo que quería pero eso ha cambiado ahora debido al COVID. Una buena iniciativa yo creo. Y aparte también uno tiene que tener distancia ¿no? A varias meses están bloqueadas para que pueda la gente mantener su distancia... ...y el número de personas que pueden entrar aquí es límite. Ahora me voy a mi puerta para abordar el vuelo a Lima. A ver qué procedimientos hay ahí si piden el permiso otra vez qué pasará. Parece que el vuelo a Lima va a estar repleto. Es un avión muy grande también. Hay mucha gente esperando. En media hora sale el vuelo y están empezando a abordar a ver qué nos espera. Este es un vuelo más largo aproximadamente 6 horas así que a ver cómo nos va. A pesar del tumulto lo bueno de este vuelo es que todos a bordo... ...tenemos un resultado negativo a la prueba molecular que nos tomamos días previos. Y también hay estudios que indican que los aviones son uno de los focos menos infecciosos... ...por los filtros y circulación de aire que poseen. Así que espero que todo esté bien. Algo que sí ha cambiado en los vuelos largos es la comida que sirven. Ya nos trajeron la comida todo desechable. Sándwiches, chocolates, muy diferente antes. Me dio una sorpresa porque estaba congelado el sándwich está congelado. Voy a esperar un rato para comer. Después de varias horas viendo películas y trabajando estamos a punto de aterrizar en Lima. Ya aterrizamos en Lima. Les agradecemos su cooperación por favor. ...de forma ordenada. En este vuelo sí se han esmerado en hacer que la gente lo haga ordenadamente. Pero algunos no están haciendo caso. Damas y caballeros una vez más como se le ha repetido ya varias veces. Permanezcan sentados hasta que su fila no ha sido llamada. En Perú te requieren tener un protector facial pero como en Estados Unidos no es requerido. La aerolínea repartió los protectores a todos los que no tenían uno. En la zona de migración y aduanas no tienes que tenerlo puesto. Ya al fin salí de migraciones. Todo un tema. Unas colas gigantes por los exámenes, por las declaraciones juradas. Que había una confusión por parte de la aerolínea que mandó un link equivocado. Porque al parecer ha cambiado últimamente entonces todos estaban como locos. Ahora recoger las maletas y salir. Ya sale inmigraciones, ya salí aduanas y qué impresionante ver el aeropuerto vacío miren. No hay nadie. Ahora todas las personas esperan afuera. Mi hermano Oscar pasó por mí. Desde que empezó la pandemia no sales hasta ahora ¿no? No, recién estoy saliendo a las 12. Porque ahora con las nuevas regulaciones también hay toque de queda. Entonces los carros no pueden transitar después de las 11 de la noche. Pero si uno está viajando y tiene su pase de abordar. Aparentemente te dejan transitar sin problema. Vamos a ver si nos paran o hay algún problema. Es algo que pueden tomar en cuenta. Si tienen un vuelo que llega después de las 11 de la noche. Guarden su pase de abordar. Ya se empezaban a ver las barricadas donde revisaban a los vehículos. ¿De dónde? De Houston. Sí, con un pase de abordar no te hacen problemas. En total nos topamos con 3 barricadas. Pasamos sin problema por todas y llegamos bien. Esta fue mi experiencia viajando de Estados Unidos a Perú. Comenta qué te pareció y cuéntame cómo fue tu experiencia viajando en pandemia si ya lo hiciste. Te veo en el video que sigue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!